El Dios que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos desde su pobreza Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos ¿Cuáles? preguntó el hombre Jesús le respondió No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio Honrarás a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven dijo Todo esto lo he cumplido ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús Ve, vende lo que tienes y dale a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido Porque poseía muchos bienes El encuentro de Cristo con este joven, al que llamamos el joven rico Nos interpela profundamente en este mes de la solidaridad Ayer celebrábamos a San Alberto Hurtado El día nacional de la solidaridad Sin duda que las riquezas son un tesoro Que muchas veces nos cuesta soltar La invitación de Jesús es clara y radical Si quieres ser perfecto tienes que vender todo lo que posees Tienes que regalárselo a los pobres Porque así tendrás un tesoro en el cielo Más que acumular tesoros humanos en este mundo Más que acumular riquezas, vanagloria y otras cosas Debemos buscar aquello que agrada a Dios Seguir a Jesús en el desprendimiento Seguir a Jesús, no necesariamente una pobreza extrema Pero sí, ya sería bastante seguirlo con una vida austera Usar de las cosas materiales, sí Pero sí en un apego esclavizante Si las tenemos, bendito sea Dios Y si no las tenemos, contento Señor, contento también Diría San Alberto Hurtado Pidamos esa libertad frente a las cosas Y pidamos la capacidad de vivir cada día más El desprendimiento evangélico Del cual Jesús hoy día nos recuerda Y el testimonio de nuestro primer santo Tan edificantemente también nos lo muestra Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Alberto Hurtado Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo